¡Hey! Muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un gameplay comentado, comentado, no jugado en directo de Ghost Recon Future Soldier y estoy jugando con la clase de explorador en el modo de juego Sabotaje, ya sabéis que tenemos que coger la bomba y ponerla en la base enemiga y así de simple Bueno chicos, si veis que mato a alguien y consigo muchos puntos es porque estaba jugando el fin de semana de puntos dobles que fue este fin de semana pasado Lo anuncié tanto por Twitter como por Facebook, si todavía no me seguís por ninguna de estas dos vías Ya sabéis que en el canal principal, lo que es en el canal de Vegetta777, ahí en la derecha podéis encontrar los enlaces tanto de Facebook como de Twitter Ya sabéis que si me mencionáis o me escribís alguna cosa por Facebook, generalmente sin problema suelo contestarla Así que cualquier duda o cosa que tengáis al margen de a lo mejor lo que es el gameplay, lo hacéis por ahí que no tengo ningún problema Y dicho esto y hablando del canal, aprovecho para comentar que dentro de poquito voy a cambiar el fondo del canal Me lo está haciendo Xeroner, entonces va a ser un fondo bastante cookie, yo creo Va a ser con morados, con diamantes, con corazoncitos, va a ser un poquito de todo y espero que os guste bastante Y otra de las cosas que quería comentar, porque ya os digo que este gameplay va a ser un poquito aparte, vale Es el tema de, fijaos matoquilla primero, dios que emoción, fijaos 150, 750 más 600 por no se que Y ahí, y ahí, ahí vemos la puntería que tengo Fijaos Ay, por fin, dios mío El caso Otra de las cosas que quería comentar es que ayer subí el vídeo de Red Dead Redemption del modo Zombies Que os dejaré justo ahora Vegetta del futuro, por favor, acuérdate Debo poner el enlace aquí encima Os dejaré el enlace aquí encima por si no habéis visto el vídeo Y este juego la verdad que me gusta muchísimo Pero según me han estado comentando Tiene problemas de derechos de autor No sé si saltará algún strike, ¿no? Que me dé algún fallo Que en un futuro me pueda impedir conseguir el partner Que me gustaría el partner de Machinima No estoy muy seguro de esto Si se podrá subir el modo historia Porque ya, yo sé de algunos youtubers españoles Como puede ser Elias360 Que, que está subiendo el modo campaña El modo historia de este juego No del DLC, pero sí del juego normal Y es partner de Machinima Y entonces no tiene ningún tipo de problema Entonces la verdad que, que no lo sé chicos No obstante, seguiré subiendo seguramente el modo hordas Porque no me ha salido ningún problema de derechos de autor Ni ningún strike Así que el modo hordas seguramente siga subiendo algún gameplay Que yo creo que está muy entretenido de ver Aunque intentaré mejorar muchísimo más Porque soy muy paquete todavía Y jugar con amigos Aunque no tengan canal de YouTube o lo que sea Simplemente con amigos con los que juego a diario De vez en cuando por las noches Así que nada chicos Con esto simplemente ver que estoy poniendo la bomba Ya la verdad que me he hecho toda la partida yo solito Pongo la bomba Y fijaos ya Porque es que yo ya estaba aquí súper emocionado Digo, Dios mío, he colocado la bomba Fijaos, 1500 por poner la bomba Que la verdad que aprovecha bastante el tema de los puntos dobles Y mato al último y digo Madre mía, ni me lo creo yo Y nada chicos Aquí ha acabado el gameplay 3000 puntazos por ganar la partida La verdad que es que Digo, madre mía que de puntos Y la verdad que compensa el fin de semana de puntos dobles Ya os digo que si no me seguís por Facebook o Twitter El mejor momento es este Porque siempre anuncio cualquier tipo de cosas de estas, ¿no? Y nada chicos Espero que os haya gustado Like y cualquier comentario Os agradezco un montón Y nos vemos Adiós Adiós Adiós